Pues vaya periodicazo que nos mete, vaya bofetadón con guante blanco, ya era ahora el que nos mete el Fiscal General de la República, Alejandro Gersmanero, a todos los que lo hemos criticado y le hemos llamado florero y le hemos dicho que es una tortuga, que no se mueve. Hoy la Fiscalía General de la República acusó formalmente a Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex en tiempos de Peña Nieto, de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho por el caso de Brecht y pide al juez iniciar un juicio en el que se le declare culpable y se le imponga una sentencia de hasta 39 años de cárcel. La Fiscalía General de la República por fin, por fin ha actuado. En el caso de su madre, Gilda Margarita Austin Solís, los fiscales pidieron que también sea enjuiciada y declarada culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa y se le impongan hasta 25 años de prisión. Tras año y medio de iniciado el proceso de múltiples posposiciones y de fallidas negociaciones por alcanzar un acuerdo, los fiscales enviaron al juez de control Artemio Zúñiga la acusación por escrito en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos. Así han confirmado fuentes ministeriales. En dicha acusación, la Fiscalía General de la República sostiene que cuenta con pruebas suficientes para demostrar, lejos de toda duda razonable, que Emilio Lozoya recibió más de nueve millones de dólares en sobornos por parte de la constructora de Brecht, dinero que ocultó en empresas fachada y propiedades en colusión con su madre y otros familiares. Entonces, pues, ojalá, ojalá que sea el inicio de, entre comillas, buenas noticias en casos importantes que den campanazos en la Fiscalía General de la República que ya hemos esperado suficiente los mexicanos, mi querido maestro Ricardo Sevilla. Así es, querido Vicente. Y a lo mejor no fue un periodicazo, a lo mejor el periodicazo nosotros se lo dimos a este personaje que francamente, pues, sí ha estado como de día de campo. Entonces, ayer que hablábamos en nuestra mesa de análisis precisamente sobre la pericia y la presteza con la que actuó Ernestina Godoy, la fiscal de la Ciudad de México, y que dijimos que debería de seguir su ejemplo, a lo mejor nos escuchó, a lo mejor se informó con nosotros aquí en Sin Censura, y ahora por eso ya está pidiendo no solamente 25 años de cárcel, sino que podrían ser hasta 39, de acuerdo a lo que da a conocer la propia Fiscalía. Y bueno, pues ya salieron ahí a celebrarlo sus acusadores, que a momentos son sus señaladores, pero a otros momentos lo defienden, y ya no saben ni para dónde hacerse. Ya salieron las notas en Animal Político, donde precisamente se dio a conocer esa investigación de la estafa maestra, que, bueno, pues, Lozoya era cuate de Rosario Robles. En fin, malas noticias para los Ricardos, porque este es Emilio Ricardo, Ricardo Monreal, Ricardo Anaya, en fin, pero no todos los Ricardos somos así, lo quiero decir en mi descargo y en descargo de Ricardo Flores Magón, pero son malas noticias para ese nombre, pero muy buenas, muy buenas noticias para la Fiscalía. Ojalá el resto de lo que queda de la gestión de Gertz Manero, sea el tiempo que sea, si es removido, yo no diría que ojalá que sí, pero pues mucha gente sí lo consideraría ya digno para jubilarse. Ojalá que se mantenga de esa manera y que no solamente sea ya una acusación formal en contra de Lozoya Austin o Austin, como sea que se pronuncie, sino que además vengan otros personajes. O sea, ahí está, por ejemplo, el propio Felipe Calderón, este personaje que se está haciendo guaje y que está muy beligerante, pero que era el jefe de Genaro García Luna. También debería de estar enfrentando a la justicia y debería de estar la Fiscalía General de la República haciendo investigaciones a fondo, puntuales, llamando ahí a cuentas a este expresidente espurio que en 2006 se robó la presidencia, pero ya estaremos viendo con muchísima atención cuál es el trabajo puntual y detallado en este 2022 de Gertz Manero, que está conduciendo con muchísima pereza la Fiscalía General de la República. Querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos invitando a la gente, a las miles de personas que nos están acompañando a través de los canales de Sin Censura para que también te sigan en redes sociales y para que también te apoyen en tus trincheras? Claro que sí, querido público memorioso, Vicente, saludos, abrazo a ti, a Ceci, al público memorioso que nos ve y que nos escucha. Síganme en redes sociales en arroba Sevilla crítico, en Twitter, en Facebook Ricardo Sevilla, sin nada más. En los datos duros, hoy tenemos programa de cuatro a cinco y media y lo tenemos de lunes a viernes. Véanos en la parodia de Tiempos de Canallas a las ocho de la noche y síganos aquí en Sin Censura, también en punto de las once de la mañana, de lunes a viernes. Un abrazo, un abrazo fuerte y si todo va bien, nos encontramos aquí el día de mañana. Claro que sí, te mando un abrazo, Ricardo Sevilla, coordinador de Investigaciones Especiales en Regeneración MX y miembro de esta familia Sin Censura. Deja, déjame.